En esta navidad me la pasaré llorando Porque los sueldos están bajitos y los precios están muy altos Pa' comerse un chin de pollo tienen que ser millonarios O si no coger un préstamo en el fondo monetario Para yo invitar a alguien a comerse una comida Tengo que hacer una reunión con las Naciones Unidas Tengo un primo funcionario del mismísimo gobierno Y gritaba en el mercado Es que estamos en el infierno Ay, ya me daño el momento Pero feliz navidad Feliz navidad ¿Y por qué tú estás llorando? Porque el cuerpo está muy malo ¿Y por qué estás dando gritos? Yo quería joriquitos ¿Y por qué este no es dobravo? Porque yo quería rabo Quiero rabo, rabo, quiero rabo ¡Y que viva el cuerpo! Exclusivo para la esquina de tal montón de... Los chapeadores del mambo Yo no le aconsejo a nadie Que se vaya en una yola Pero comonte esta vaina Que me lleven en la cola Que ya está navidad Todos los platos tan caros Para yo comerme algo Voy a vender un ducano Yo le pedí a Santa Claus Que me deje una pistola La dejo abajo el colchón Y caí preso a las dos horas Ahora la carne cerdo Si usted la quiere comprar Llévese un puerco al ginásio Pa' que pueda rebajar ¿Me toca o no me toca? Si me toca o no me toca de los chucanos díganme la verdad A subject... Hulayallah... Bal stairs, haram